Hoy Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Maximiliano, soy uruguayo, estoy aquí hoy en la Feria de Sabores y Saberes. Es solo un espacio de todo lo que sería el Encuentro de LENA, el Encuentro Nacional de Agroecología, un encuentro muy importante para la gente, para la difusión, divulgación y troca de saberes, de conocimientos, de tradiciones, para que la llama de los pueblos originarios no se apague. Bueno, yo estoy comenzando a ser agricultor, así que este espacio es fundamental para eso, para esa troca de saberes, ese aprendizado en lo que es la experiencia de cada uno con la tierra, que es algo que no se aprende en ninguna institución, sino que se traspasa de generación a generación. Y bueno, queríamos agradecerte por haber incentivado, apoyado a que esto pueda se realizar y llegar a toda la gente que llegó. Muchas gracias Mónica y un abrazo grande desde aquí, de Brasil.